Chibli, no bregué, no vengas a remover los dolores de esa forma, hermano. Pobre que iroso, con el resultado de ayer ya debe estar empacando maletas, países de la selección. Mejor dicho, duró más la tardeada. ¿Qué le pasa? En su primera temporada, señor. ¿Qué le pasa? Sí, sí, sí. Sí, tiene razón, tiene razón. No, pues tranquilos, relaxen. Que estamos haciendo un barrido por todos los ancianatos del país para encontrar a Peckerman. A ver, yo sabía que iba a poner este mito. Le pido el favor de no burlarse de la selección. Bueno, ¿por qué no, hombre? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ya, desate! Ayer se burlaron de nosotros y nadie dijo nada. A ver. Oiga, ¿cómo sería de horrible la humillación, hermano? Que cuando salía el resultado, la gente no sabía si era el marcador o la cifra de contagiados del día. No. ¡Ay, hola! ¿Qué le pasa? Está esperando que ayer era Wilson ahí. Ah, usted está esperando como era un resultado así que Wilson lo dijera. Claro. Sí que él saliera a decir, oiga, oiga, seis infectados salieron. ¡No, madre de madre! Seis, seis uno. Cree. Se complicó la curva. No, no, no. Hermano, yo, no, yo sufrí, yo sufrí mucho con el partido. Hemos dicho, ¿cómo iría Abel Aguilar sin comentarios? ¿Qué le pasa? No, no sé así. Era Abel Aguilar, un comentarista del gol caracol. Muy acertado. Miren, Tarcicio, lo que le dije al Padre Inero. Cuando estaba Colombia 3-0, dijo Abel Aguilar, aquí lo que hay que hacer es pararse, tranquilizarse y no dejar que nos metan más goles. Y fueron tres más. Aquí lo que hay que hacer es pararse e irse. No, no. Hay que reestructurar el partido. Los grandes equipos, Cami, se reestructuran en ese momento la crisis del momento. Están derrotados. Y usted lo puede remontar. Los grandes. Los grandes. Los grandes. Pero ya los seis uno. Sí. Sí. ¿A usted no le parece, Tarcicio, que esto de ayer estuvo muy extraño? No, no. No sé. Hay algo ahí que... No sé. O sea... No sé. No sé. No sé. Digamos... Y el chascarrillo. No, no. Es barbarito. Es barbarito. No, la verdad, ahorita, sí, hombre. Sí, sí. O sea, sí. 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 Sí, pero ya. Diga sí, ya. Sí. Es que estoy emocionado. No es por meter veneno, pues. No es por meter veneno, que después dicen. Pero ese resultado de ayer, hermano, le voy a decir una cosa. ¿Qué? Pero estuvo más raro que el técnico de Uruguay, siendo la imagen de Bogotá despierta. Tarcicio, respeta a la gente. Va, respeta. Ese está ya de la... No, no, no. Ese está del ancianato tuyo, Tarcicio. 3-0. No, maestro, maestro Tavares. No, maestro Tavares es lo máximo. No, ma bullying para el profe Queiroz. No, ma bullying para el profe Queiroz. Queiroz, Queiroz. Eso. Ni para Camilo Vargas, alias Camilo Sesto. Le dicen así ahora al Camilito Vargas, gran arquero. No fue soltante tampoco, sí. No. Ay, que hermano, yo creo que en estos momentos es cuando el liderazgo se necesita. Sí, señor. Yo vine aquí a traerle ánimo al profe y a los muchachos con una poesía que hicieron los viejitos del hogar. Qué bonito. Si me permites, en tu maravilloso espacio, hay espacio para la poesía, escucha. Escucha, escucha esto que te va a erizar. Profesor Queiroz, ¿qué haces? ¿Cuál Peckerman no empecéis? Si tu fútbol no cree, seis. Y en Brasil la pared, seis. Mil Padres Nuestros, recéis. Demuestra cuando penséis que eres en seis de seis. Y si bien amanecéis, cuando a tu equipo habrá seis, para que no te estres, seis. Guíalo como Moisés. Y a James no utilicéis. Emocionante, emocionante. Entiendo esos aplausos espontáneos. Espontáneos. Hay áreas, pero a todo hay que decirlo, pues, ya pasando a la parte analística, pues, digamos, del cotejo futbolero como tal. Al análisis de la cancha donde 22 gladiadores. Oiga, menor mal, pues, que los contagiados que tenía Ecuador no jugaron, porque ahí sí nos hubieran metido como el COVID-19. ¡Oh, hombre! ¿Qué le pasa? ¡Uf! ¡Salvamos! ¡Salvareis! Oiga, hermano, usted no imagina cómo lloraron los viejitos de la derrota, hermano, ¿eh? Y para acabar de ajustar, oyen en ese tema de las clases virtuales, ¿cómo es posible que les ponen a hacer una exposición de los volcanes ecuatorianos, hermano? No, no sabía. Usted, mira, al viejito Paisa le tocó el Cotopaxi. ¿Ah, sí? Sí, al viejito Rolo le tocó el Pichincha. El Pichincha, sí, claro. Y al viejito Costeño le tocó el Chimborazo. A ver, ¿qué hueltón para llegar? No, no. Siempre ahí con... No, ¿cuál hueltón? Eso no le da la vuelta a nadie. Es grandísimo los volcanes de Ecuador ahí. No, hombre, no. Yo sé para dónde... Yo lo conozco, ¿para dónde va? ¿Lo conoces? Muy bonito. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Maritos holandeses, viejitos. ¿Vos sabías que cuando uno pasa de los 60 a la familia uno se vuelve como el Wi-Fi? ¿Como el Wi-Fi? ¿Por qué? Ah, porque solo se preocupan cuando se cae. ¡Qué malo! No seas así. Vamos bien con estos pequeños síntomas para saber si usted... Se está poniendo viejo, puéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si ayer con cada gol de Ecuador se despertaba... Se está poniendo viejo, puéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si en el tercer gol de Ecuador se quitó la camiseta de Colombia y se puso la pijama... Si cuando se acabó el primer tiempo dijo, si ellos hicieron cuatro en el primero, nosotros ¿por qué no podemos hacer cuatro en el segundo? Se está poniendo viejo, puéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando se monta un taxi, después de que pierde la elección, le dice al taxista, ¿cómo le parece, pues, ¿no? Comentando, sí, en general. Ahí viene el coro, ahí viene el coro. Se está poniendo viejo, puéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Sí, cuando Marina Granciera da los resultados, usted piensa, claro, ella se ríe, porque como es de Brasil... No, señor, hombre, si es con el pendejo, puéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Sí, cuando James hizo el gol no lo celebró, sino que dijo, vaya, ¿pa' qué, ya, pa' qué? Se está poniendo viejo, puéntese las arrugas y no se haga el pendejo. O decía, lo va a votar, lo va a votar. No, ahorita lo va a votar. Se está poniendo viejo, puéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Perdimos el tiempo. Matallana está más elevado que la de Venezuela de Colombia. Se está poniendo viejo, puéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Ahorita, 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 Ricardo, yo te cuido, y él soltándole se está poniendo viejo. Se está poniendo viejo, puéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Me equivoco, borjito. ¿Qué le pasa? Y si cuando hace el delicioso es como Colombia contra Ecuador, uno y ya. ¡Uno! ¡Ah, hola! ¡Pendejo las arrugas y no se haga el pendejo! No, ni antes, recordarles de que ya acordaría Pedro. No sé, ¿Pedro, qué pasó? Está pensando en fútbol y le pegó en el palo. Que le pegó en el palo. ¿Pedro está pensando en fútbol? ¿Qué cosa está buena? ¡Pedro, tranquilo! Inhala, exhala. Oiga, Jorge, recordarle en nuestras redes sociales, arroba Tarcicio Maya, enviándole un saludo muy caluroso, afectuoso a mi amigo Estevinchis, a mi amigo Juan Pablis, y a todas aquellas personas que nos escuchan a esta hora. ¡Abrácenos, compañero! A mis amigos de San Andrés y Providencia, también, hermano, del Chocó, de Cúcuta, vamos a salir adelante, entre a su hermano, después de la tempestad viene la calma, que puede que se esté demorando como un berraco en este 2020, pero vendrá. Pero llega, pero llega, sí, sí. Esa llega, esa llega. Toda la costa atlántica. Toda la costa. Toda, toda, hermano, qué cosa tan berraca. Pero bueno, tengo esta pregunta ahorita. A ver, señor. ¿Por qué ustedes, los viejitos, se asustan cuando a alguien les canta un gol al lado? ¡Y golpes! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ay, gracias! ¡Ay, señor!